Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos genial. Bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Ahora el vídeo de hoy voy a contestar a vuestras preguntas en 5 minutos. Así que sin más, let's get started. Aquí tengo el cronómetro 5 minutinis y cuando yo le dé mi hermana va a empezar a preguntarle todo. Así que let's get started. Espera, 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 espera. Que esta me va a quedar cristal. Te crees que estamos en pasapalabras, ¿eh? Influencer favorita. Ah, carruche. ¿Cómo te llamas? Bye. ¿Qué corte de pelo nunca tarías? Nunca me raparía. Si te propusieran formar parte de algún programa, ¿aceptarías? Sí. ¿Cuál sería? Gran hermano, supervivientes, colaborando. ¿Cuál sería tu profesión ideal? Estilista o comentarista de programas. ¿Rihanna o Beyoncé? Riri. ¿Te queda mal Orianna? No, pero lo que veo de ella la tira no me gusta. ¿Si pudieras trabajar con algún famoso con pizzería? Carrucci, Rihanna, Beyoncé... Beyoncé me daría un poco de impresiones. ¿Te gustaría haber nacido en otra época? Noopsis. ¿El regalo más especial que te hayan hecho? 21 rosas por mi cumpleaños. ¿Una demencia que odies? La gente que lleva 20 bolsos. ¿20 bolsos para qué, amiga? ¿Tiendas favoritas? Miss Empire, Pretty Little Thing. ¿Plata o oro? Oro. ¿Modelo favorito? Modelo favorito, pero estos que posan, ¿no? Sí. La Giselle Bachen o Butchen, la Candice, la Iman, la Leonie Anderson, María Borgés. ¿Qué has estudiado? Asesoría de imagen personal y corporativa, lo último. También tengo el bar, que es importante, chicos. ¿Cuánto vida es? Creo que 1,73. Hace mil que no me mido, pero 1,73 por ahí. ¿En qué país te gustaría vivir? Inglaterra. ¿Tienes relación con algún influencer? Relación de amistad no. Ah, sí, bueno. Pero gente de Inglaterra, Estados Unidos y de España no. ¿Te raparías el pelo? No. ¿Famoso que sea más extravagante? No me lo raparía, pero fui a una peluquería que casi me dejaron calva. También hay que decirlo eso. Pero bueno, sí, sí que no. ¿Famoso que sea más extravagante a la hora de vestirse, pero que le quede bien? Oriana. ¿Quién es tu referente? Oriana. ¿Última serie que has visto? ¿Serie? Dynasty. ¿Cantante favorita? Me gusta mucho Roddy Ricch ahora mismo. ¿Y por una boy? ¿Y Whisky? ¿Cantión favorita? ¿Cantión favorita? ¿Cómo se llama? Tía Ye de Burna Boy. Ah, vale. Mi hermana, que esta yo no sé, toda africana tiene lo que yo de rubia, sí. ¿Perdonarías una impediridad? Oh, hell no. Me pones los cuernos, te vas. Voy. Voy, bye. Como dice la Beyoncé. Middle finger up, tell them boy, bye. Tell them boy, bye. Tell them boy, bye. ¿Te afecta a los peles en redes? No. ¿Eres de pensar las cosas dos veces o hacerlas sin pensar? Hacerlas sin pensar y muchas veces me arrepiento. Vale. ¿Tiudad favorita del mundo? Lo tres. ¿El famoso que mejor vista? Para mí, de hombres, joder, ahora mismo de hombres, no caigo, ¿eh? ¿Y mujeres? Ah, de mujeres me encanta como viste Rihanna y Carrucci, para mí son las mejores. Pues, y Hailey, o Hailey, Hailey Maltweer, creo que viste muy bien. La mujer de Justin Bieber. Y la tienda tienes también. Kendall, bueno, te gustará a ti, ¿no? ¡Y mi hermana aquí! Pero que la Kendall me mola también. La viste muy bien, sí. ¿Y el fin de España con las pelachas? Ya joder. Ponla y desaparezco. Un vestido que llegues a los premios. Uh, el más top, el más cute y el más... ¿Qué opinas sobre el estilo de Melana Trump? Next question, please. ¿Quieres en el efecto Mandela? ¿Crees en el más allá? ¿Te has arrepentido alguna vez de alguna colaboración? No, porque siempre me lo pienso. También lo hablo con mis hermanas, lo hablo con mi madre. Y según todo lo que pensemos, pues, adelante. O sea, que estoy bien gestionada en ese aspecto. ¿Eres feminista? Yes, sir. ¿Tu mejor amiga? Joe Joey. ¿Te gustan los piecings? Oh, hell. No, me gustan en la oreja, pero en la cara no. ¿Comida favorita? Uh, sushi, pasta, pizza, todo lo que no tenga cebolla y tomate. Bienvenido sea, amiga. ¿Realite favorito? Ahora mismo, pero, ¿realite España? Realite favorito, no por el país. Pues, supervivientes, me gusta. ¿Te gusta la Rosalía? El Opa Island. Sí. ¡La Rosalía! Mira, viajar al futuro en el pasado. No hago el futuro, amiga. ¿Tendrías hijos? Sí. Eh, 57 segundos, tía. Si pudieras comprar en tres tiendas, ¿cuál serían? Zara, Miss Empire, Pretty Little Little Thing y ya está. ¿Qué prenda favorita? ¿Prenda favorita de los texanos? ¿Zara o Mango? Eh, Zara. ¿Qué tal el día? Bien. ¿Dónde son tus raíces? Eh, Gambia. ¿Te gustaría ser mi hermana en un futuro? Joder, amiga. That's the thing. ¿Mayor inspiración en la moda? Eh, la moda, Hayley. ¿Cóctel favorito? Rihanna. ¿Cóctel? ¿Te has operado? Eh, no. ¿Qué opinas de Selena Milan? Selena Milan, eh, me gustan sus vídeos, creo que es muy original y tiene su propia opinión como yo. ¿Qué opinas de Ylenia? Ylenia, tiki tiki. ¿Hablas algún vídeo de Pelafro? Eh, no. ¿Y peor ser que te cae mejor o peor? Mejor a... La Fruvies, la María Fruvies me gusta mucho. Y peor, eh, Marta Carriedo. ¿Te has plantado ese? ¡Casta! Ay, Dios mío. Vamos a añadir dos minutos más para ver si puedo contestar más preguntas porque no nos ha dado tiempo de responderlas todas. Así que, iniciar, dale. ¿Usas productos de Fenty Beauty? Sí, pintalabios y ya está. ¿Netflix, imanto o cuáles? Depende de mi mood, de mis amigas y de todo. ¿Sabor de helado favorito? Vainilla y el doreo. ¿De dónde son tus padres? De Gambia. ¿Has nacido en España? Eh, sí, sí, sí. ¿En quién te inspiras a la hora de vestir? Eh, me inspiro en mí misma, en verdad. Número de... Quiero decir que no me inspiro en nadie. Número de pie. 39. ¿Por qué decidiste comentar, empezar a comentar los outfits de galas, eventos, etcétera? Porque los comentaba con vosotras, los comentaba con mis hermanas y dije, uh, let's do it on YouTube. ¿Cuál es tu color favorito? El verde me gusta como color, como tal, porque me transmite mucha tranquilidad y tal, pero mis colores para vestir suelen ser mucho. El negro, el blanco... Y últimamente estoy intentando añadir colores, aunque sea invierno. ¿Te gustan más los bolsos grandes o los bolsos pequeños? Pequeños, pero bueno, pequeños... ¿Así? No, estos que son así. ¿Llevas extensiones? Amiga, yo soy todo extensiones. ¿Ariana Grande o Serena Gómez? Eh, Ariana. ¿Quedarte siempre en España o nunca volver, pero poder viajar por todo el mundo? Poder viajar por todo el mundo y no volver. Joder, esa pregunta es dolorosa. Joder, pero quedarme aquí y no poder salir también sería triste. Vale, dale. ¿Pizza con piña? Ah, ah. ¿Te sientes afortunada con lo que tienes? Sí, mucho. ¿Qué tipo de calzado prefieres? ¿Bambas o tacón? Tacones para salir de fiesta y bombas para el día a día. ¿Iphone o Android? iPhone. Ya está. Y bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que también me hayáis podido conocer un poquito más. Y nos vemos muy pronto. ¡Papulita! Y adiós, ¿no? ¡Adiós, bello! Adiós.